Más de 380 millones de personas en el mundo tienen diabetes y ese número aumenta cada año. Es una de las cifras que recuerdan los especialistas con motivo del Día Mundial de la Diabetes que se celebra hoy. Nosotros hemos querido saber algo más sobre esta enfermedad y por eso Inma Gómez Lobo está en la sede de la Sociedad Española de Diabetes. Inma, buenos días. Buenos días. Hoy es el Día Mundial de la Diabetes, una de las epidemias de este siglo XXI, una de las enfermedades que, como decíais, más está creciendo en todo el mundo. Aquí en España esta enfermedad afecta a más de 5 millones de personas, a casi el 14% de la población y de esas personas que la padecen hay un 6% que ni siquiera sabe que es diabética. Para hablar de esta enfermedad, conocer más y saber sobre todo cómo prevenirla, nos acompaña el presidente de la Sociedad Española de Diabetes, el doctor Edelmiro Menéndez. Doctor, buenos días. Buenos días. Vamos a empezar por el principio porque hay mucha confusión a veces, sobre todo la gente mayor, el azúcar, la diabetes. ¿Qué es la diabetes? ¿Qué consecuencias tiene? La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por aumento de los niveles de la glucosa en la sangre. Y la importancia son las posibles consecuencias si no se controla bien, porque puede afectar a la visión, puede afectar a la función renal y también a las enfermedades cardíacas y vasculares. Hay dos tipos básicamente, ¿no? La 1 y la 2. La tipo 1 y la tipo 2 básicamente, que son distintas. La tipo 1 es aquella que ocurre fundamentalmente en niños y jóvenes, aunque puede ocurrir a cualquier edad, y que se caracteriza por un inicio brusco y porque se necesita siempre tratamiento con insulina. La diabetes tipo 2 es la que ocurre a mayor edad, a mí se le llama diabetes del adulto, e inicialmente no es necesario en muchos casos poner insulina y es la que afecta a un porcentaje muy importante de la población. Ahora hablamos sobre todo de la diabetes tipo 2 que se puede prevenir y es la que afecta más, pero habrá mucha gente ahora que diga hoy, un 6% de los que la padecen no saben que la tienen. ¿Cómo se puede saber que uno es diabético? ¿Cómo se puede saber? Primero, es una misión de los médicos. Cualquier paciente que es obeso, que tiene sobrepeso, y si además tiene sobre todo algún otro factor de riesgo, como que su familia, sus hermanos, sus padres han tenido diabetes o hace muy poco ejercicio, debería medírsele la glucemia, cómo está la glucosa en la sangre, al menos una vez al año, para detectar precozmente si la tiene o no la tiene enterada. Un análisis de sangre basta. De hecho, quienes padecen diabetes tienen que educarse mucho para controlarla. Tenemos encima de la mesa un aparatito que los diabéticos conocen bien, con el que uno puede saber si tiene diabetes y también, sobre todo, medir quién es diabético. ¿Cómo funcionan estos aparatitos? Es sencillo. Los glucómetros funcionan con una gota de sangre capilar del dedo, con un pinchador. Vamos a pinchar el esquema. Vamos a pinchar la célula que está aquí. Ahí sale la gota de sangre y esta tira, con la mano así, esta tira reactiva se introduce en el aparato y se coge esta gotita de sangre y ya está. En cinco segundos tendremos ahora el resultado de los niveles de glucosa en sangre de genma. Es una enfermedad difícil de detectar y en realidad fácil de prevenir también. Es fácil de prevenir porque los hábitos de vida son los que lo pueden prevenir. Es decir, evitar el sobrepeso, evitar la obesidad y hacer ejercicio físico puede hacer que la incidencia de diabetes disminuya en una gran medida y que esos millones de personas que van a ser diabéticos, una parte muy importante no lo sea. La obesidad es fundamental. De hecho, hay quien habla ya de diabetes. La diabetes va unida indiscutiblemente a la obesidad. La diabetes en gran parte, en el 80% de los casos, la diabetes del adulto va unida a obesidad y ese concepto, esa nueva palabra, la utilizamos en medicina desde hace unos años, que es diabetes. Estamos hablando de una enfermedad que, como vemos, es fácil de prevenir si uno sigue los hábitos de vida saludables que siempre nos recomiendan los médicos, que es fácil de detectar con un análisis de sangre, que no se cura, crónica, y es cara de tratar, esto sí. Sí, es cara de tratar, pero no porque sea caro el tratamiento inicial. La diabetes supone un gasto importante en el sistema sanitario porque no se han hecho las cosas bien antes, no se ha controlado y las complicaciones como la ceguera o la insuficiencia renal que requiere diálisis o el infarto agudo de miocardio que requiere otros tratamientos, no se han evitado. Y ese es el gasto que provoca la diabetes. Lo que hay que hacer es gastar en prevenir y gastar en el tratamiento y control inicial para evitar esas complicaciones que son las que originan el gasto. Una de las consecuencias, también me decía, entre las personas mayores especialmente y más dramáticas de esta enfermedad son las amputaciones. Sí, una de las consecuencias más dramáticas es la insuficiencia vascular, que llega un momento en que no tienen otra solución que las amputaciones. Y una parte muy importante de las amputaciones que se hacen a las personas en España es a personas con diabetes. Y se podrían evitar si tuvieran tenido la diabetes bien controlada, además de no fumar y controlar otros factores de riesgo, por supuesto. En España estamos en términos medios a nivel mundial, tenemos más diabetes, menos diabetes, ¿cómo estamos? Estamos a nivel medio. Tenemos más diabetes que algunos de los países de Europa, de Francia, Alemania, pero tenemos menos que los países árabes, menos que... Estamos a un nivel medio, pero la diabetes está aumentando en todo el mundo a niveles muy preocupantes. Y es básicamente un problema ahora mismo, también os decía, de educación. Entre los niños también estamos viendo que aumenta, también por ese mal comer, por la falta de ejercicio, por la obesidad. Sí, sí. Claro, los hábitos de vida se aprenden desde niño. La diabetes aparecerá, depende del grado de obesidad que alcances antes o después, a más edad hay más riesgo, pero los hábitos hay que cambiarlos lo antes posible, hacer ejercicio físico y una alimentación saludable. Bueno, vamos a recordar que hoy, en este Día Mundial de la Diabetes, muchas gracias, doctor, la Catedral de Toledo, esta tarde, si están allí, no se lo pierdan, se va a iluminar, como muchos otros edificios hoy emblemáticos en todo el mundo, de color azul. El azul, tenemos aquí las pulseras del Día Mundial de la Diabetes, es el color de esta enfermedad. Se va a iluminar y se va a proyectar ahí un vídeo con información sobre la enfermedad y sobre cómo prevenirla. Y no solo eso, mañana se va a celebrar también en Toledo la primera carrera, la primera marcha contra la diabetes, 6 kilómetros, que si pasan por allí se pueden sumar, para recordar que el ejercicio físico, como decía el doctor, la buena alimentación, son bases imprescindibles para prevenir esta enfermedad, que no se puede curar, pero sí se puede evitar.